De rincón a rincón, de sol a sol, estamos caminando todo el departamento de La Paz para hacer conocer nuestra propuesta de gobierno departamental para el bienestar de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Planteamos recuperar el liderazgo económico del departamento y construir una identidad propia y un gobierno autónomo de verdad totalmente descentralizada para el bienestar de todos los paseños y paseñas. Estamos caminando hacia la victoria. Félix Pazzi gobernador, arriba, al centro y abajo, porque juntos es posible. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Juan! Y todas lo estamos esperando.